FATOCHE FATOCHE Me oyes FATOCHE La envidia es que a mi no te deja dormir En cambio tu envidia alimenta mi ego Hablas de mi Funcionas por mi No salgo de ti ni por solo un momento No voy a dejar que me hundas jamás Si me quiero hundir Yo me hundiré solo Tu porción no sirve pero yo Entiendo que lo haces por ocio y me haces Vamos a Mira todo el bien que me has hecho Me quedo en desviar pero sigo derecho La gente que ocupo La tengo conmigo No haces daño FATOCHE Te crees muy ansiado al hablar mal de mi Poner a mis espaldas cualquier apolía Te reto a quien odias Frente a mi cara no tienes valor No tienes valor Mira todo el bien que me has hecho Me quieres desviar pero sigo derecho La gente que ocupo la tengo conmigo No haces daño Gracias por ver el video.